Yo me jugaste el corazón y jamás pensé que tú Me engañarás de este modo amor Tú, siempre el rey, siempre el mejor Me supiste seducir, pero ahora yo te haré sufrir Yo te haré sufrir Un amor gitano que te irá matando Un amor gitano que te matará Un amor gitano que te irá matando Un amor gitano que te matará No, no me pidas compasión Te condeno y la razón La conoces tú mejor que yo Tú, siempre el rey, siempre el mejor Me supiste seducir, pero ahora yo te haré sufrir Yo te haré sufrir Un amor gitano que te irá matando Un amor gitano que te matará Un amor gitano que te matará Un amor gitano que te matará Yes, sí, me tramo Yo me jugaste el corazón y jamás pensé que tú Tú, me engañarás de este modo amor Tú, siempre el rey, siempre el mejor Me supiste seducir, pero ahora yo te haré sufrir Yo te haré sufrir Yo te haré sufrir Un amor gitano que te irá matando Un amor gitano que te matará Un amor gitano que te irá matando Un amor gitano que te matará Un amor gitano que te matará Un amor gitano que te irá matando Un amor gitano que te matará Un amor gitano que te matará ¡Y así, me dano! implications Y así, me dano Y así, me dano Y así, me dano